Para que tuvieras una experiencia, lo que haces es emular un salto de un paracaidista profesional sin haber saltado. Haces las maniobras que una persona, se diría miles de saltos para poder realizar y las puedes vivir subiéndote a la silla. De colores que tenemos aquí, que saltan muy a la vista. Nosotros cuando empezamos a embotellar nuestro vermut, de empaque, hicimos esta primera marca que es Mirra. Ese mismo año ganamos un premio binario. Los premios binarios son los premios muy importantes aquí en Cataluña. Es de punta un poco. El vino blanco es mucho más neutro y va a hacer muy bien de hilo conductor a todos los... Local, internacional, la gente tiene ganas de salir, se ve que cada día tienen ganas de hacer más cosas. Nosotros, tanto el verano pasado como este, que estamos empezando, estamos muy contentos, la verdad.